Que es donde nace el virus. Es donde nace el virus, es donde se encuentra la corporación Umbrella de manera subterránea. Pues bueno, esta vez Alice va a regresar y además nos va a ir llevando por todo el panorama de Washington en donde vamos a ver distintos escenarios similares a los de los videojuegos, pero ya todo está destruido, o sea, ya no hay como señales de vida. Sí, mira, y está muy bien porque, o sea, eso de cuando estaba en el desierto y pelear como contra vampiros mutantes, no sé. O sea, mira, no, nunca, nada más vi la uno y no he visto ninguna otra. Sí, pero sí te puedo decir que el videojuego y el primer videojuego fue un juego que yo disfruté mucho y que sí me daba miedo. Fíjate, lo que pasa es que, mira, este Resident Evil, como todas las grandes franquicias que se descontrolan, llegó un momento en donde se fueron por otro camino, o sea, llegó un momento, por ejemplo, en la franquicia de los videojuegos, en los últimos tres videojuegos, pues ya no tenía nada que ver con zombies, eso, sino que más bien eran como sectas, viajes a África. ¿En serio? Sí, eran como cosas muy grandes. De hecho, he mantenido que esta película sí retoma. Esta película sí lo retoma, de hecho, retoma toda esa esencia. El mostrar al inicio como imágenes de cómo van desapareciendo muchos personajes también ayuda a entender el contexto si no viste la película anterior y pues dentro de esta búsqueda vuelve a aparecer también esta Alil Arter en el papel de Claire, su amiga, sí, también. ¡Uy, muy bien! Sí, sí, de hecho ellas asistieron a la alfombra roja y la verdad es que se veía muy guapa, quiero admitir que dentro de la historia también, y ella va a seguir siendo como la fiel amiga de Alice que la va a ayudar. También va a aparecer nuevamente el doctor Alexander Isaacs, que es alguien que de verdad es difícil de matar, o sea... O sea, ha salido en todas. Ha salido en la mayoría. En casi todas. En casi todas. Es como el villano. Es el malo malo. Es el más malo de todos. Voy a echar un maratón de Resident Evil. ¿Me lo recomiendas? No, yo no te lo recomiendo. Yo sí te lo recomiendo. Yo no te lo recomiendo. ¿Tú sí? Velas, pero adelántale cada que te aburras. Sí, porque es que mira, llega un momento donde lamentablemente la saga de una historia icónica la maltratan mucho. ¿Crees que sea una saga icónica? Sí, por supuesto. No lo sé, no lo considero una saga icónica. Mira, igual para ti no, pero... Tal vez no sea un juego, pero saga en películas. La historia tiene... Tiene fans y solución de la película. Tiene millones de fans. Sí, de hecho... Tal vez estoy hablando yo, en parte que no he visto ninguna, nada más la primera. Sí, sí, justamente. Tiene una legión de fans gigantes. Algo que les rescato mucho. Como yo, así es. Hay que recordar que Alice no es un personaje del videojuego, lo crearon para la película. Así es, y de hecho en esta película le dan una muy buena despedida al personaje. O sea, de verdad es algo muy bonito. ¿Le cantan las golondrinas? No. Fíjate que la anterior terminó de una forma que me pareció muy cómica. Que era todos encima de la Casa Blanca. Ah, pues ahí inicia. Nuevamente. Con hordas de zombies. Se me hizo muy caricaturesco ese final. Sí, va a pasar en cuatro años. Mucho, algo que yo quiero rescatar es la fotografía, porque sí está llena de efectos visuales, tomas aéreas. Además hay escenas en donde se cambia a modo de videojuego en primera persona, que es algo que siempre ha ayudado mucho a las cintas. Ah, no inventes, ¿a poco pasa eso? Sí, hay algunas escenas... Eso me desagrada bastante. ¿No estás de acuerdo con eso? No. A mí me desagrada. Fíjate que está bien, ¿eh? Porque también las escenas de acción que no son en primera persona, de verdad no entiendes nada de lo que está pasando. Solo ves peleas. ¿Y qué hace William Levy, Shanna? Miren, yo les voy a decir algo. Yo no soy fan de William Levy. Yo no soy fan de William Levy. Que salen las telenovelas. Sí, sí, sí. Que salen los comerciales de esas papas. Ay, tía. Bueno, les voy a decir algo. Yo no soy fan de William Levy y esperaba que hiciera una buena actuación, pero es alguien que no tiene presencia ante la cámara. O sea, cuando tiene la... Shanna, baja las hojas porque no se va a tocar. Cuando tiene la oportunidad de sus cinco minutos de fama, como que su diálogo es vacío... O sea, ¿solo sale cinco minutos? O sea, en total... Su personaje es uno de los aliados de... ¿Vete papas ahí? No. Es un aliado de Claire que uno cree que va a hacer muchas cosas buenas porque lanza con un arco y así sus armas y está todo armado. Es como Legolas versión latina. Y en el videojuego sí es más padre. O sea, sí es un super personaje de videojuego. Oye, y en la forma roja supongo que fue el que... Pues todo el mundo quiere entrevistar porque todos nunca hablan español. Sí, no. Pero fíjense que había muchos fans de Mila y Yali Lártel, ¿eh? O sea, de verdad eran demasiados fans de ellas. En cuanto ellas se asomaron a un balcón que hay ahí en el... Ah, pues sí, ya yo hubiera estado ahí. O sea, inmediatamente todo el mundo se abalanzaba. O sea, de verdad era algo... Era imposible. Bueno, no hubiera estado gritándoles porque obviamente yo... Lo importante que se me hubieran dejado pasar al lado de ellas. Bueno, entonces dejemos de lado la fantasía de Arturo Brum. Y entonces, ¿qué más, Shanna? O sea, sí, vamos a ver. Vamos a verla en 3D. Yo me recomiendo ir a verla. No en 3D. No gasten en 3D. En serio, el 3D de esa película, a pesar de que nos la pusieron así, es muy malo. Es muy malo. Yo en general les digo que no gasten en 3D. La tecnología de 3D de... Es que como que oscurece las películas. Todavía le falta algo. Todavía, todavía falta mucho. Todavía falta mucho para una tecnología buena de 3D. Pues vieron que en IMAX me gusta mucho cómo se ve en 3D. Es diferente. Pero... Pero en 3D...